Hoy en esta mesa de concertación hemos acogido con tres corchetes nuestra reforma pensional que será radicada mañana a las 11 de la mañana en el Senado de la República. Así es pues que los invitamos a todas, a todos y que nos acompañen y dialogar si paga. Con esta reforma pensional se amplía de una manera sustancial la cobertura en pensiones y se comienza a pagar la deuda social con los adultos mayores de 65 años sin posibilidades de pensionarse. También favorece a las mujeres madres de familia, quienes por cada hijo tendrán reconocidas 50 semanas para poderse pensionar. Es una reforma generosa con la población discapacitada como nunca antes se había hecho. Esta reforma representa cómo dos sistemas pueden coexistir para la tranquilidad del sector empresarial y de los inversionistas que tienen un soporte jurídico y financiero muy fuerte. Donde hay unos alcances sociales para todas las personas que no tenían la posibilidad de pensionarse, de madres, cabezas de familia, colombianos del común, campesinos, y sobre todo resaltamos que va a quedar dentro del marco de esta reforma la seguridad jurídica de las pensiones. Nos vamos a entregar al país en nombre de todos y de todas.